Es la palabra de Frank Carrasco desde la red de abusos eclesiásticos de Chile donde también allí se dieron hechos de abusos por parte de sacerdotes que conmocionó al país también estuvo aquí y habló de esta tolerancia cera Principalmente el mensaje dirigido Vemos esto a poco, con tres casos, no es verdad después empezamos a escuchar aún más casos, más casos cada vez más horripilante, terrible el dolor de las familias y de los sobrevivientes es tremendo, preocupante porque ni el Estado ni la justicia, ni el Parlamento han hecho algo y miramos desde afuera eso y por eso venimos a apoyar como red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Chile Encubrimiento, asociación ilícita son delitos de lesa humanidad y no pecados como lo habla la Iglesia Católica También se podría hablar de delitos de genocidas ya que se han cometido en distintos territorios distintos tipos de tortura hacia las mujeres Actúan exactamente igual y el Vaticano sabe lo que hace y no hace cada obispado y arzobispado del mundo y no hace nada, no quiere ver, no quiere oír y nunca va a ver, nunca va a ir ¿Qué te parece la actitud del Papa? ¿Cuál es el rol que él debería cumplir en esto? Bueno, Jorge Bergoglio para... Yo no lo veo como autoridad Un comprador de ustedes mismos que ahora está en Roma Se cambió solamente el nombre pero es exactamente el mismo No creo que por parte de él vengan los cambios sino que van a ser por otras personas externas ¿Por la justicia por ejemplo? Por la justicia civil de cada país también No sisplYa Sí No 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 No